Señores, Hanley Otañez y Marcos Martínez alborotaron el fin de semana. ¿Cómo que Marcos Martínez? ¿Cómo te metes ahí? Realmente yo fui sorprendido por Marcos Martínez porque yo no había leído esa información. Yo desconocía totalmente. Yo no la leí, yo la oí. Las críticas del ingeniero Otañez al desempeño del senador Eduardo Estrella. Y entonces cuando Marcos Martínez hizo el comentario que Luna TV sube ese comentario, se consultó con Otañez y dijo, sí, yo confirmo que dije eso y más. Es decir, se quedaron cortos. Sí, porque el que consultó le dijo, Hanley, te sacaron del contexto. Sí, claro, claro, claro. No, porque un periodista que quiere profundizar en una situación. O sea, escúchame, ingeniero, lo sacaron del contexto. No, dije más de ahí. O sea, que yo me quedé corto en la narrativa de lo que dijo. Y agregó un distinto, claro, de incumplimiento que le atribuye al ingeniero Eduardo Estrella. Yo le decía a Marcos Martínez que el ingeniero Estrella en realidad es el interlocutor del gobierno del presidente Abinader con los sectores de poder de Santiago de los Caballeros. Y entonces existe en este momento una empatía, una confianza entre el ingeniero Estrella y el presidente Abinader. Abinader se siente cómodo con Eduardo Estrella. Esa es la realidad. Pero cuando usted diga al ingeniero Estrella, diga a Eduardo Estrella, para que no lo confundan con el ingeniero Manuel Estrella. Dígalo, diga al ingeniero Eduardo Estrella. Porque cuando usted dice al ingeniero Estrella, la gente tiene más en la cabeza al ingeniero Estrella, a Manuel Estrella, que a Eduardo Estrella. Exacto. Entonces, esas críticas de Otaña, que yo particularmente vi como un poco excesivas, para mí, fue muy fuerte el ingeniero Otaña en esas críticas. Porque hay que entender el contexto y la situación que existe en este momento con el ingeniero Eduardo Estrella. Ciertamente, como dice el ingeniero Otaña, el Estrella parece más un funcionario del gobierno que un senador que representa a todos los sectores de la provincia. Y como representante de la provincia, tiene que tomar en cuenta todas las inquietudes que existen en todos los sectores. Sí, eso es verdad. Pero, reitero, como el presidente Abinader lo tiene como su interlocutor. Es difícil que el ingeniero Estrella ahora venga a hacer un papel diferente. Es una situación compleja. Eso es lo que usted dice. Eso es lo que usted dice. Lo que usted dice. Pero yo, que soy un hombre de Estado, y que no para justificar, no tengo que señalar, yo he recibido llamadas de dos altos empresarios de Santiago, que dirigen instituciones, incluso empresariales, diciendo que usted está equivocado, que no es verdad, que él es interlocutor, que no es verdad. Y me pusieron de ejemplo que la vice es más interlocutor que ella, que aquí está muy dividido, que aquí hay empresarios que canalizan cosas a través de Eduardo, de Eduardo Estrella, el presidente del Senado, pero que hay otro sector que canalizan las cosas directamente. Incluso me dijeron dos nombres de dos empresarios muy importantes de Santiago, que sus cosas con Luis Abinader como presidente lo canalizan con la primera dama, porque están emparentados con la primera dama. Entonces, no es como usted dice que Eduardo Estrella es canalizador, y aquí hay empresarios que se la tienen a Eduardo. Además, Eduardo es competidor, porque Eduardo tiene su preferido, el ingeniero Eduardo Estrella. Pero además usted dice que son exageradas. Bueno, son exageradas para usted. Pero que el ingeniero Estrella siempre ha sido de esa edad. ¿Quién dijo? Esa élite porque es de un apellido, pero nunca ha estado conectado. Usted vio cuando él fue candidato a reformista que le hicieron una cena, que le hicieron una comida de recaudación. Usted la vio. Usted la vio cuando él fue candidato del partido reformista de José Cristiano. Usted escuchó que hicieron una comida, una cena. ¿Qué pasa es que usted está defendiendo las críticas de Octavio? No, 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 yo no estoy defendiendo las críticas. No, 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 yo no lo estoy. Usted como que está de acuerdo con eso. No, 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 yo no estoy. Yo no estoy de acuerdo. Lo que yo sí sé, lo que yo sí sé, que ni usted ni yo. Yo insisto en que esas críticas fueron muy fuertes. Bueno, pero él tendrá sus razones. Lo que usted tiene que contraponerla, porque usted no salió a hacer campaña por Eduardo. Usted salió a hacer campaña por Eduardo. Otaña salió a hacer campaña con Eduardo. Eduardo tenía compromisos electorales con usted. Lo tenía, no con Otaña, sino con la fuerza política que representa Otaña. Usted le prestaba su casa para que hiciera reuniones. Pero el Quiedo sí. Usted iba a reuniones con él a planificar. Otaña sí. Llame a Raúl Martínez para que usted vea si no está de acuerdo o no. Muchacho. Pero usted no, ni yo. Yo no hice campaña por Eduardo. Conmigo sí no tiene compromiso de ninguna índole. El viernes. Porque yo no lo apoyé a él. No lo apoyé. El viernes.